Muy buenas, vamos con la crónica, ¿vale? Con la crónica de la... vamos a poner, para que se vea así, bueno, ya estará en el título. Marató del aval del Lord, ¿vale? Carrera que, de verdad, está escondida, es una carrera que está escondida, está escondida, de verdad, o sea, que no es muy conocida, pero de verdad que es increíble, o sea, increíble, un sitio guapísimo, ya lo veréis, ya lo veréis, o sea, guapísimo, a nivel de Bastion, o sea, guapísimo, ¿eh? Si sale el vídeo, fabuloso, porque hay unas tomas guapas, guapas, pero guapísimas, ¿eh? Con... bueno, verde, con montaña, está muy bien. Bueno, pues nada, nos hemos venido hoy, domingo 17, a esto, aquí a Lleida, cerquita de Verga, ¿vale? Lleida, al pueblo de la coma y la pedra, ¿vale? Y nada, está, me parece, bueno, 6-7 kilómetros después de San Juan de Moruns, para que... San Juan de Moruns, ¿vale? Para que os situéis, ¿vale? Y bueno, pues nada, hemos hecho 44 kilómetros, 2879 positivos, todo así el número oficial, no sé si real puede variar algo, pero bueno, y... y nada, pues eso, lo veréis en el vídeo si no lo habéis visto ya, pero seguramente subiré primero a la crónica, subiré primero a la crónica, yo creo que es más fácil de evitar, y... y nada, hemos salido, pues a las 7 de la mañana, 6 de la mañana he recogido lo que es el dorsal y tal, a las 7 de la mañana hemos salido, eh... aquí en la plaza de la iglesia, de aquí del pueblo, y nada, hemos hecho primero como una especie de... bueno, vamos como a las pistas del Port del Conta, ¿no? Se llama Port del Conta, bueno, bastante alto, hemos subido a 2380, 2390 metros de máximo de altitud, y hemos luego estado, de hecho, en más momentos a 2000 o 2000 y algo también de altitud, o sea, que es una carrera que ya la arrancas desde 900, el pueblo este está a 900 de altitud, por lo que yo he mirado, eh, sin el reloj, y... y nada, hemos salido, hemos hecho una especie como una especie de vueltecita con un bucle, que además yo cuando, claro, no lo sabía, y es verdad que está en el track, y hemos eso, hemos salido, hemos hecho como un rodeo de, yo creo que unos 4 kilómetros o algo así, y claro, y vuelvo otra vez y digo, ostras, y hemos vuelto a pasar por la salida, la gente aplaudiendo, guay, porque claro, así, pues la gente del pueblo y tal, pues está más como, es bueno, porque, pues a las 7 y media, no sé a qué hora habremos pasado por ahí, pues la gente puede estar aplaudiendo a la gente, que además tenemos que subir una cuesta justo para llegar a la plaza esta de la iglesia, ¿no? Y bueno, que increíble, ¿no? Que yo además, yo cuando he pasado he dicho, pues se me ha hecho corta, de broma, claro, si vuelvo a la meta, ¿no? Y digo, ostras, pues se me ha hecho corta, 4 kilómetros, ¿no? Bueno, en fin, y... y nada, hemos hecho eso, entonces ya ha empezado la carrera un poco más en serio, primero era un poco más pisterilla, ¿no? Esta vuelta primero, y luego ya hemos empezado ya a darle, ¿no? Y... y bueno, no me he llevado palos, como últimamente hago, en la bastión tampoco me los llevé, no me está funcionando mal el tema, es verdad que las piernas van cansadas, pero bueno, me voy acostumbrando, poco a poco me voy acostumbrando, y... y bueno, nada, le hemos metido, primero hemos ido a... si no me equivoco... hostia, qué memoria tengo, bueno, no sé si el primero ha sido por del conta este, o primero ha sido el... un pico que se llama 4 balls o algo así, ya os lo diré o lo pondré ahí en subtítulos, pero bueno, el pico más alto que subíamos, ¿vale? Le hemos metido, pues, cuando iba grabando, lo he comentado, y llevábamos 6 kilómetros y pico, 6 kilómetros y pico, y llevábamos 600, 700 positivos, me parece que era algo así, y luego ya llevábamos, pues, no sé si era 9 o 10 kilómetros, y mil y pico positivo, es decir, que la primera parte es fuerte, o sea, bueno, lo bueno también de hacerla, creo que otro año la han hecho en sentido al revés, lo bueno es que lo más duro lo haces al principio, digamos, pues ya lo tienes hecho, ¿me entendéis, no? que no es al final, eso también está bastante bien, entonces, bueno, eso, hemos hecho eso, meterle fuerte, ya lo veréis en el vídeo, subidas potentes, un sitio guapísimo, pero subidas potentes, y ya está, luego, ahí el track exacto, bajábamos un poquito y luego le hemos vuelto a meter otra subida fuerte, y me parece que era un poquito así, a ver, hay un montón de subidas, ¿no? Ya lo sabéis de las carreras, pero bueno, básicamente han sido como dos subidas fuertes, ¿vale? Y ahí hemos juntado, pues como dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos positivos en esas dos, y luego ya el resto ha sido ya, pues, lo típico cuando ya te quedan, pues, no me acuerdo si... pues mira, eso yo creo que lo teníamos hecho más o menos, yo creo que en el veinte o veintialgo, veintialgo teníamos lo más gordo hecho de ese nivel, ¿vale? En los dos mil y pico, entonces, eh, 20-25, y entonces luego lo que quedaba hasta el cuarenta y cuatro, eh, pues era ya, eh, primero un poco como de, como de meseta, ¿vale? Un poquito de la zona de arriba, que, que ibas y decías, ya bajaremos, no, no, pues todavía hemos seguido, todavía, hostia, todavía seguimos para arriba, todavía seguimos para arriba, y bueno, al final ya hemos bajado, ¿vale? Y, y bueno, eh, ya la bajada se ha hecho un poquito mejor, eh, me ha gustado una cosa, es que esta carrera no tiene sorpresa, porque ya sabéis que todas las carreras tienen sorpresa, todas tienen sorpresa, que en pocas palabras es que cuando estás acabando tienes setecientos positivos en algún momento, esta, lo bueno es que no tiene sorpresa, de agradecer, ¿vale? Entonces la sorpresa no, no hay, o sea, hay algún, no sé, doscientos positivos repartidos y tal, pero, eh, la parte cuando ya estábamos bajando, a lo mejor llevamos bastante gordo, no sé decirte, dos mil cuatrocientos positivos hechos hasta los dos mil ochocientos, novecientos positivos, pues lo otro ya ha sido, pues, más a, a tramitos pequeños, ¿no? Subidas pequeñas, pero ya más llevadero, no ha sido, pues, un, un paredón, ¿no? Ya está, no hay mucho más que decir, he ido, pues eso, eh, cuando llegaba a los objetivos y movimientos preguntaba, ¿cuánto queda el siguiente? Porque yo últimamente al final tomo un poco esa norma. Eh, no me miro exactamente, sí que me lo miro, yo me miro el track, me miro todo, miro si hay algún avituramiento muy lejos y tal, pero luego, como yo de memoria, pues, no me acuerdo, ¿qué pasa? Que tendría que anotármelo. Y al final, pues, la perrera, pues, no me lo anoto, tendría que anotar el tal, el tal, el tal. Bueno, te lo anotas aquí en la mano y al final ya lo llevas en rotulador y sabes, pues, en el diecinueve, en el veinticinco, tal, y sabes cada vez que hay un avituramiento. Pero al final ni me complico, simplemente, cuando llego al avituramiento le pregunto, ¿cuánto queda? Me dicen tres, ah, pues, no lleno, porque ya llevaba lleno del anterior, me dice, pues, queda unos tres kilómetros, pues, fantástico, entonces ya no lleno, ¿vale? Y que me dicen, por ejemplo, nueve, digo, ah, pues, entonces sí que lleno, ¿sabes? Entonces ya lleno y cargo más. Y ya está, he comido un poquito, cosa mía que llevaba y también he comido un poquito de los habituamientos. Había tortilla de patatas, muy buena. Yo hago excepciones en las carreras, yo hago, pero bueno, hago excepciones en las carreras, tortilla de patatas. He comido naranja también, bastante, naranja, tortilla de patatas, me parece que es lo que he cogido, así, y lo que es llenar agua para montar isotónicas. Y lo demás lo he cogido un poco de lo mío que me llevo, porque así no tengo que preocuparme de si habrá en un avituramiento una cosa o no habrá, voy un poco más pesado, porque llevo más carga. Pero bueno, no me está funcionando mal el método, ¿eh? Entonces, cuando llego a algún avituramiento y digo, hostia, esto me apetece, pues me lo como, ¿no? Pero que si no, pues no me tengo que estar preocupando, ¿no? De qué es lo que va a haber o no va a haber. Ya está, hemos corrido con el dorsal 3. Dorsal 3, ¿vale? Y ya está. Ah, bueno, y bueno, es decir, tiempos y tal. Bueno, se ha hecho dura, pero bueno, razonablemente, es decir, cuando estaba con la parte de desnivel, hombre, a ver, ibas con las piernas tocado, ¿eh? Tocado, pero me he encontrado incluso mejor que el avastión, es decir, voy mejorando un poco, incluso mejor que el avastión me he encontrado. O sea, he podido subir más o menos a un ritmete medio bueno, ya lo veis en los vídeos, no iba demasiado mal andando, andando, ¿eh? Para arriba, porque eran fuertes las cuestas, pero no iba demasiado mal. Por ejemplo, sí que me he notado más lento en la parte de plano. Por ejemplo, el avastión yo he ido un poco más rápido. Y en esta parte, en la parte de bajada ya así más final, he ido un poco más lento. No he podido ir igual de rápido que el avastión, fue un poquito más rápido. Y también es diferente. Esta es más técnica, es un poco más técnica, ¿vale? O sea, aquí prácticamente no tocas asfalto para nada, ¿vale? Y en el avastión no había algún trocito que tocaba asfalto. Entonces allí te permitía correr un poco y aquí es un poco más técnica, ¿vale? La parte, no la parte final en particular, pero bueno, es todo el rato del sendero. O sea, aquí pista muy poquito. Algún trocito es pista, pero es una pista técnica, o sea, con piedra y tal. O sea, que carrera bastante montañosa, ¿vale? Y, ¿qué más iba a decir? Hay una bajada, la tartera del pico este más fuerte que subíamos, que eran unos 2.400, que ríete de la del Pedraforca. Ríete de la del Pedraforca. Lo decía yo al speaker, a la persona que está ahí recibiendo a la gente, ¿no? Cuando, a micrófono, ¿no? Y tal, cuando llegan. Y le comentaba, digo, hostia, digo, esta no tiene nada que envidiar a la del Pedraforca, ¿eh? Quizá la del Pedraforca sea un poco más larga, quizás, pero tampoco mucho más, ¿eh? Por ahí andamos. Pero esta es más técnica, es más técnica. La del Pedraforca es como más gravilla y ya está, y tú te tiras y vas reparando en la gravilla. Y aquí había que tener más técnica, ¿eh? Había que tener más técnica. De hecho, ha bajado alguna persona dándole caña, que yo he ido con cuidado porque no quería, pues, caerme y tal. Y no la he grabado porque era delicado, porque digo, hostia, con la cámara es que me la voy a pegar. Y digo, no saco la cámara y entonces no la he podido grabar, por eso. No he querido arriesgarme a ir, pues, grabando y a la vez que vas que te puedes caer. Y algún compañero eso que ha tirado un poco más por el lado de en medio a full y en algún momento ha dado el tumbo, ¿sabes? No le ha pasado nada, ha vuelto a levantarse, ha vuelto a seguir. Pero que, bueno, que tiene su delicadeza, potente, potente la bajada esa. Y qué más, es decir, ya está, sí, sobre todo eso. Luego teníamos una subida por un barranco. Se me ha hecho un poquito larga la subida al barranco, un poco de piedra y tal. Luego había alguna zona así un poco de meter las manos y subir y tal. Pero, bueno, porque subíamos ahí eso al final, era esa... Hostia, ya no lo sé decirte. Subíamos bastante las pistas de esquí, ¿vale? Del porte del contacto. Y, bueno, carrera potente lo que es en subida. Sobre todo, en vez de ser una carrera de mucho zig-zag, es como una subida buena, un poco bajada, y otra subida buena, ¿me entendéis? O sea, un poco seguidas, ¿vale? O sea, no muy rotas, sino de más... como más duración, digamos, ¿vale? Todo seguido. Y ya está. Bueno, eso, decir que he quedado del 11, aproximadamente 6 horas 50, pero es que es verdad que en el este, como yo lo hago de Topassi, me han salido 6.36, pero no es real. Y entonces, más o menos unas 6.50, pero ya lo miraré en la clasificación bien. Que es lo que tenía previsto, más o menos, 6.50, 7 horas, ¿vale? O sea, que he acertado bastante bien. Y, bueno, me ha salido bien, he tenido suerte, he quedado primero de mi categoría, ya era hora, ¿no? He quedado un poco primero de la categoría, ¿no? Y no estar ahí arrastrando siempre un poco más para atrás, ¿no? Y ya está. Y el 11 de la general, súper satisfecho, mejor, más contento no puedo estar. Así que nada, ahí seguiremos dándole caña. Y ya está, no me enrollo más, por si no se hace una crónica muy larga, ¿vale? Voy a ver si como un poquito. Ya me he tomado ahí Coca-Cola y tal, en el habitualimiento, porque es lo que me apetecía más, Coca-Cola. Así que, para que no le guste que se tome Coca-Cola, pues yo tomo Coca-Cola. Coca-Cola con azúcar, para que recupere. Venga, hasta luego, quedan muy bien. Adiós. ¡Gracias!